Entonces, las precauciones que tenemos que tener en cuenta con los aceites esenciales. No usarlos directamente sobre la piel, ni sobre heridas abiertas o mucosas. El único aceite esencial que siempre que conozcamos el origen, podemos usar sobre la piel, porque tiene propiedades de reestructuración celular muy muy buenas, es el aceite esencial de lavanda. ¿Sí? A ustedes si quieren lo pueden googlear, René Gatefosé es el padre de la aromaterapia y le estaba haciendo un experimento en su laboratorio donde había destilado aceite de lavanda, aceite esencial de lavanda. El taller de aromáticas de aceites esenciales es muy muy lindo, muy lindo. Y es un gusto que vengan un día como hoy con solcito, está especial. Se presta, se presta a la jornada. Bueno, contame cómo ha nacido esta inquietud, esta idea de traer esta especie de jornada, de charla que se está desarrollando. En realidad este es el comienzo. Estamos arrancando con talleres de muchos tipos, ¿sí? Próximamente va a haber uno de cactus, después va a haber uno de bonsai, y después se repite este taller porque realmente es muy útil, muy lindo. Muy lindo, vimos muy interesados a los participantes. Bueno, ¿y quién es la persona que lo está dando? ¿De dónde viene? Bueno, Soraya Lé es una profesora de, no me acuerdo de dónde, bueno, viene de Buenos Aires. El currículum está en la página del vivero, lo pusimos ahí para que el que quiera leerlo lo pueda leer. Y bueno, todo lindo. ¿Consta de una parte teórica y una parte práctica? Exacto, exacto. Ahora están haciendo la parte teórica y enseguida pasan allá a una nave del vivero donde van a producir tal como el tonado, van a hacer, bueno, acertes esenciales y todo el tema, ¿no? Bueno, de aquí en más, este ha sido el puntapié inicial, pero de repente, si alguien tiene ganas de agregarse en el próximo, obviamente lo estás anunciando todo a través de la página, ¿cómo pueden hacer para acercarse, contactarse? Bueno, mira, la página es el lugar que más información tiene, ¿no? Claro. Y después por intermedio, o sea, viniendo al vivero y va a haber acá pizarras anotadas con toda la información. Fantástico. Bueno, y ahora... Y yo que estoy de lune a lune, así que... Eso tiene que preguntar. En esta época estamos con el recambio de plantines, poca tarea hay en el jardín en esta época, ¿no? El pasto ya mermó, ahora hay que tener cuidado con el agua, no pasarse de agua y empezar con la poda, pero acá aclaro una cosa, la poda no es que ya empezó la poda de todo, no. Las plantas tienen un proceso, tienen una... La savia que está en las puntas de la rama vuelve a las raíces, entonces hay que esperar que esa salvia vuelva, o sea, hoy no es bueno podar. Hay ciertas plantas que sí y ciertas plantas que no. Este asesoramiento el vivero lo brinda gratuitamente. Entonces, por ahí, antes de agarrar la tijera, yo les recomiendo que se den una vuelta, charlamos un poquito y vamos viendo. Y en la página va saliendo, toda la semana, algunas tareitas para el jardín. Algún tip como para tarea. Hasta que en la página no salga, ¿podemos la rosa? No podemos la rosa porque no la podemos podar. La forma de obtención. Les había comentado que los cítricos se obtienen por prensión en frío, a diferencia de las otras hierbas que es por destilación de arrastre de vapor. Para destilación de arrastre por vapor, este es un alambique artesanal, chiquito, ¿sí? Para uso doméstico, alguien que sepa cómo manejarlo. El tema es así, hay que conseguir de una misma especie la aromática que queremos destilar. Y la ponemos adentro de ese alambique donde abajo hay agua. El agua no tiene que estar en contacto con la parte vegetal. Gracias. 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 Gracias.